Gente, antes de comenzar, quiero mostrarles algo que cuando pasa es re bonito y vamos, está bueno mostrarlo claramente Nada, tremendo pedazo de cacho de mensaje de Sergio, te banco muchísimo Me he visto todos los videos de Ucher hasta la fecha sin falta y es una banda, son más de 60 Así que de verdad, me alegro un montón que te esté gustando la serie, tremendamente, muchísimas gracias y gracias por ese apoyo Claramente está de más decir que vamos a estar ahí hasta el final, no quería pasar de ese mensaje porque realmente nada Para ser un streamer chico, cada buen comentario, like, hasta una tremenda pedazo de cacho de compartida Vamos, es vital, así que de verdad, muchísimas gracias y espero que te siga gustando el content Habiendo dicho eso, vamos a lo que nos compete Que es La reunión con los panas, a ver si podemos ir a matar al Radovede Acá no era, ok Tremendo pendejo ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice, amigo? Justo be quick about it I've wasted enough time on these two bricks A share warehouse, monsters cropped up in there Cropped up, on its own You put it there, you meant to rip my noodle off so you could get your paws and my goods Don't try to spin this shorty I don't care who shook the ghoul or a strigger or no Beast got to be dealt with, that's that Shorty le mando I didn't get a good look at the monk, but now you mentioned it It could very well be Shut it Or I'll send inspectors to your storehouse just as soon as the monsters dispatched Ah Ah, mira como... Como no te cerro Oh 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 Usualmente atacan en manada Que alguien me ayude Strange Necker's rarely venturing anywhere alone Es que soy un brujo Es que soy un brujo Soy un brujo Ay no, mató a un perro Ay no, mató a un perro ¿Por qué deep print? ¿Un dwarf? Alguien lo mantuvo en un perro Alguien lo mantuvo en una caja Hmm Alguien lo mantuvo en una caja Alguien lo mantuvo en una caja Ah Es que es por lo que salió Es por lo que salió Escucho un grito de una mujer que decía ayuda ¿Qué onda con esto? ¿Qué onda con esto? Cerrado No encuentro No encuentro la llave por ningún lado No encuentro la llave por ningún lado Es necker no la tenía Creo que no puedo hacer nada más Pero no hay nada que pueda romper O saquear ¿Pero que las salvaste el Espada? Sí ¿Sabes cuál serán más rápido? ¿Entonces descubra qué llegó ahí? Eramos un árbol Alguien lo mantuvo en la caja Alguien las había traído en la caja Pero aún se han perdido Alguien lo quería escapar ¿Quales de ellos lo hicieron? Ah, podría haberle mentido, ¿no? Podría haberle mentido Y arreglarlo con él Voy a cargar Sé que está feo lo que estoy haciendo, lo sé Lo sé Pero quiero saber si puedo encontrar la llave de la piba que está gritando Porque capaz que le digo al tipo Fue el enano, lo manda a preso y la mina queda con un violador o algo así Porque yo escuché un grito de una mina Tirna Lía Tirna Lía Se escucha de juego, ¿no? Si se escucha Oh Strange Neckers rarely venture anywhere alone Why deep print A dwarf Someone kept it in a cage Ours were sawed through That's why it escaped You do well not to pester fuck So So You take care of the beast Yes I knew hiring a witch would be quickest So figure out how it got in there You hired me You hired me to kill the beast Not investigate Oh, fair enough It's just all stud have to muck around in the matter I'm gonna play the extra notes here Here, this is for you And we'll go to the garrison Talk to the captain He can try to get to the bottom of this Hey, white Why'd your hair go white? I was one of them iron thuds Who knows? ¿De verdad? No puedo oír a decirle al enano Bob, ¿qué onda contigo, hijo de perra? Ah, qué pena No, entonces lo mando a la frente Pero vamos, de una Nah Dejo así You won't allow it talk You won't allow it talk At least you can do is pour around Grr, excuses made my throat dry No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 ¿Qué tal, man? Ah, es una prueba Tranqui Me imagino que será ese, ¿no? El barco Un poco para cortar distancia Decidme que hay alguna escalera por acá, por favor Gracias Gracias ¿Quiénes son los demás? Me pregunte exactamente lo mismo. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los demás? 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 Ah, tremendo Tranqui ¿Mirá? Tranqui, los voy a matar a todos Pero vamos Qué rara situación, la verdad Bah, música épica Tengo Aceites, pero quiero probar Algunos de estos que nunca uso Por lo menos en el endgame vamos a usarlo, ¿no? Las monturas No se asustan, te imaginas Mirá Regenera vitalidad durante el combate Bueno Voy a ponerme Tal No, no, no No Por favor ¡Para! Gracias por su ayuda El plan ha ido a la pérdida Así es, lo improvisaremos ¡Suscríbete! 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 ¡Para! 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 ¡Porque estoy pesado! ¡Que de repente tengo una espada! ¡No! Ah, claro, por eso No quiero hacer esto, claramente ¡Suscríbete! 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 Listo. 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 That was fun. Open up! I command you to open the door. You needed mainly to ask. ¡Eso se acuerda la escena! Y eso fue desde el corazón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me he perdido. ¿Cómo se... ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo se... Eves se quedó en el barrio de la casa. ¿Qué? ¿No pensaste que te parezca? Lads, el tiempo para discutir esto es tarde. Radovid es muerto. No importa con la mano. La misión ha cumplido. Ahora vamos a... El lugar va a ser corto con los Redanianos en minutos. Vamos a ir. Bueno... ¿Qué? ¿Está terminado? Está terminado. Aunque todo no fue según el plan. En el alias sí. No. 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 son un patriote. Geralt, esto no te preocupa. Puedes ir. Adiós bien en tu camino o lo que no. No puedo dejar que maten a ellos, Dijkstra. Oh, suerte. Entonces morirás con ellos. Maten a ellos todos. Qué lástima. Qué lástima. No quería que Dijkstra fuera malo. O sea, malo. No es malo. Es manipulador y traicionero. Pero mínimo un poco de honor, padre. Mínimo un poco de honor. Mínimo un poco de honor. Pero bueno. Cosas, a matarlos a todos. ¿Por qué fuimos al mismo Rouge? Puedo. Puedo. RUN, GARY ENFORCEMENT. a mí también padre lo siento ¿por qué tiene que terminar así? ¿qué? ¿otro? ¿se sentó? hay uno por acá cuidadísimo ¿con eso basta? no bloody hell bugger me sideways that was close very close it's hardly over the envoy due to meet the Nilfgaardians tomorrow no doubt Diekstra ordered him killed we'll need to protect him sorry you're on your own you've had your fill of politics I understand once it's over come to Vizima you'll be received with honors farewell wolf y este es el final de Diekstra qué lástima igual entiendo que lo dio todo por por ahí ¿no? al final y a cabo pensé que al lootearlo más o sea algo de él ese no era el cuerpo de Diekstra bueno la verdad no me esperaba el revés de Diekstra pero bueno entiendo que al final al final así son las cosas recopila libros que describan las costumbres y los cánones religiosos y llévaselos a Iver acá hay una librería ¿no? habrá algo así acá era en esta ¿no? antes de irnos podremos ver eso a ver fauna no en la piel de la bestia tampoco pequeños apuntes sobre basiliscos y tal no eh tampoco no 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 aunque la necronomicon podría ser eh no no o no pero bueno y no habrá algún libro que pueda agarrar de por acá que el tipo tiene no no tipo ah you're back farewell duran una banda los extractos eh o no bueno podemos ir a o o o o o o o o Bueno, poco pero A ver Habiendo hecho eso Y quedando solamente Misiones de Del DLC para hacer Apuestas tal Tenemos Wend Tenemos Esta de Skelega del Espíritu Libre Y después del DLC Y estas dos son del DLC, verdad Preparativos para la batalla Y esto es del DLC Así que Vamos a los preparativos Para la batalla, seguimos con las misiones Principales a tope Me gustaría Hacer lo de las armaduras También, pero igual eso lo podemos hacer en el endgame Porque no creo que cambie de facha, la verdad Aunque me gustaría ver la del lobo Ah, vemos la del lobo ahora Porque capaz que la del lobo está mucho mejor Me voy a hacer tope ahí Para ver la de La del lobo olvidado Y la del lobo normal Que no la vimos Lo voy a hacer Lo voy a hacer un pequeño te pardo Parece que en realidad estoy yendo al barco Para Estoy yendo al barco Ah, pero al lado tiene un te pardo Así que me sirve Me sirve una banda ¿Tuki? Eh, no Claro Bueno, sí Voy a ir a Belen Perfecto Y ahora Acá Hagamos el set de lobo Y veamos al menos la de nuestra escuela Después vemos la de La de la serpiente y la del grifo La hacemos en el endgame Pelotudo se ríe, es terrible ¿Cómo vuelvo a estar pesado? Es una barbaridad Bueno, a ver Necesito Este mira, por ejemplo Esto lo puedo vender Armadura de la orden de la roza Ya miente Eh Bien Después Esta es la del lobo Lobo una olvidada Esta es la del grifo La espada Que es Flor del invierno La que me dieron allá Ok Esta es la armadura Que está buenísima De un Vic La felina magistral Me llevo también Me llevo todo al final Al final me llevo todo Y ya fue Eh Grifo Felinas magistrales Pantalón ¿Esto qué es? Lobo unos olvidados Y las espadas No me las llevo Me debería de llevar Quizás dos camisas ¿No? Por las dudas Obviamente estoy pesado Veamos A ver Que acontece ¿Qué le pasaba? ¿Qué hace? ¿Qué le pasaba? Guau Sol por un lado De tormenta De otra Qué demás Bueno Veamos ¿Qué tenemos Y qué podemos hacer? Corazas Ah O sea La armadura de grifos Solamente la tengo En uno No la tengo Ni en magistral Ni en mejorada Ni en superior Ok Y armadura de la brigada Obviamente esto no es Ya tengo una armadura Llamiente Armadura felina La armadura felina No sé para qué La traje Creo que no No porque la tengo En superior Sí No No me acuerdo En dónde la tengo En qué nivel La tengo Creo que la tengo En superior La felina Sí La loguna La loguna Es horrible Ah mirá No tengo La loguna En superior Armadura La loguna Olvidada Sí Pero me Como que me falta un nivel No Me estoy saltando varios Uy Es que es complicado Es confuso La verdad Puedo ver Ahí va Vamos a la tienda Y así veo Lo que tengo equipado A ver Qué carajo Tengo equipado Viste Armadura Loguna Olvidada O sea La armadura Loguna Olvidada Puede saltar Desde el nivel Uno Al superior Y me traje La felina A magistrar La tengo Magistrar Claro Armadura De grifo Mejorado Y no tengo La loguna Normal Ok Entonces Artesanías Plaza A ver A ver La loguna Vamos a hacerla ¿Cómo va a hacer? La armadura Loguna Mejorada Y me falta Claro Tengo La armadura Loguna Magistral Que es la Tope de gama Pero me falta Una Me falta La superior Qué pena Qué pena Que me falte Una O sea No entiendo Cómo llega A tener La magistral Sin tener La superior Después de Armadura Loguna Magistral ¿Viste? Claro Puede saltar Desde la Olvidada O sea La número Uno A la magistral De una Ah no Acá está La La superior Faltan Dos de esos Y los puedo hacer Componentes De tal Rack A ver Eh ¿Es esto? Placa de Dimerita Muy parecido Para Placa de Dimerita Si señor No Placa de Dimerita Van a Faltar Armadora Loguna Superior Y ahora Necesito Tres A la Mora Loguna Magistral De Dimerita Ok A ver Eh A ver La placa De Dimerita Se hace Con Lingote De Dimerita Puedo hacer Lingote De Dimerita Lingote De Dimerita Tengo Dos No sé Cuál Es A ver Si era Este Puedo Ser A ese Nomás Falta Uno Lo Pasé No Todavía No Llegué Acá Listo Coraza Magistral Magistral Y así Tenemos Absolutamente La armadura Bueno La armadura No La coraza Digamos De Loguna Ahora 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 Me falta La Olvidada Que puede Tirarse Directamente A magistral O sea Hay dos niveles Básicamente La de nivel 20 Y la Máxima Ok Bien La Ozuna Ya la tenemos Toda Falta La La de Grifo La Viperina La tengo En magistral ¿No? En magistral No En mejorada Ahí va La tengo Que tener En superior Y para Hacerla Superior Armadura De grifo Superior Me falta De dimerita Y me falta También Piel De monstruo Y uno De dimerita Piel De monstruo Y una De dimerita A ver Lingota De dimerita Hacemos la placa Y la piel De monstruo Debo Descomponer Algo Desmontar No descomponer Algo Que me De piel Serio Justo Nada Me da piel A piel De monstruo Ahí está No sé cuántas Necesito Artesanía Artesanía Tugui Tugui Brasa Eh Ya está Armadura De grifo Superior Como estos Y armadura De grifo Magistral Me faltan Tres de dimerita De nuevo Madre de Dios Cómo estamos Con la dimerita A ver No me pasé Acá está Creo que ahí No me hizo No me hizo El último Bueno Eh Me da para hacer Las placas Ahí estamos Armadura De grifo Magistral Le fucking go Bien Eh Tengo algo De viperino O al final No tengo nada Creo que De viperino Tengo unas botas O algo así Pero como que Nunca Nunca llegué A agarrar Todo el set Ni mucho menos No Eh Bien Veámosla ¿No? Tipo en plan Inventario A ver Esta es la armadura De grifo Magistral Obviamente hablando Del peto ¿No? O sea No me dicen Los guantes Y todo eso Armadura De grifo Magistral Vista previa Pum Entiendo que es como una armadura pesada ¿No? Por eso la panza Como que está tipo en plan Toda la placa acá Terrible Intensidad de señal Intensidad Resistencia Perdón Al daño perforante Resistencia A los porrazos Resistencia Al daño cortante Resistencia Al daño De los monstruos Esta es la armadura Felina magistral Que ya habíamos visto ¿No? Potencia de ataque Resistencia Al daño Perforante Cortante Al daño De los monstruos Y a resistencia elemental Después tenemos La armadura Lobuna Magistral Uh Está buena Es muy parecida O sea Pensé que iba a estar peor Sinceramente No me gusta que sea corta Es muy parecida A la que tenía Eskel ¿No? Es muy parecida A la que tenía Eskel Está linda Está linda Aumenta Aumento de adrenalina Uh Eso está muy bueno Resistencia Al daño Perforante Resistencia De los porrazos Resistencia Del daño Cortante Resistencia Del daño Por monstruos Ah Está buena Está buena Eh Armadura Lobuna Olvidada Magistral The classic Shit Eh The classic Shit Se ve viejuna La verdad Se ve viejuna Eh Nah Sonrío Porque obviamente Me acuerdo De donde la saqué O sea Salió todo esto De Una de las mejores Misiones Del juego Que es la de la mina Está muy Está muy Pero muy Pero muy buena Claramente Eh Potencia De ataque Aumento de adrenalina Más que esta Aumento de adrenalina No Esta tiene más 20% Adrenalina Este 18 Eh Resistencia Al daño Perforante Cortante Daño de los monstruos Y resistencia Elemental Bastante resistencia Creo que tiene más resistencia Que Que las demás Muy bien Eh A ver Lo siento Pero En temas de facha Le gana la osuna Sé que este tiene Ah mía Solamente las de lobo No solamente una La La armadura de lobo Es la La olvidada Es la que tiene más resistencia En temas de armadura Eh No me voy a gastar En hacer los guantes Lo voy a hacer en el endgame Lo hago en el endgame Tranquilamente Pero En temas de facha Que aparte es el peto Lo que más se ve Me gusta más esta Sinceramente Mmm Voy a venderla Igual A esta la llegamos a ver puesta Creo que no No me acuerdo Si la llegamos a ver puesta Espera un momento Eh Inventario A ver Creo que la dimos puesta Está buena Está buena El diseño está bien Pero De nuevo Le sigue ganando la mía O sea Me gustaría Que tuviera los colores La osuna La que tiene esa Pero bueno No se puede todo Chicos Tienda Vamos a venderle Esta Vamos a venderle Pa Mirá Y solamente haciendo los petos Gasté 10k Está también desmontando Armando Si se gasta plata En tal Eh De la orden De la rosa llamiente Tuki Después tengo de grifo Tengo logunos Felinos Felinos Y tal Todo esto A guardar En el endgame Nada Subo los Subo los guantes Las botas Los pantalones Me tocan la puerta Una hora Bueno va a ser un episodio cortito Este chicos Pero Es mi padre Así que Vamos a hablar un poco Y no quiero meter Pausa al stream De esa manera Así que Dejo esto acá Ya voy Ya voy Al hijo Tuqui 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 Divino Todo guardado Voy a guardar acá Partida guardada Gente Eh Nada A ustedes les digo En 5 estoy Denme media hora Eh Y a ustedes Nos vemos mañana Uff La partida de la cámara Y todo Nos vemos mañana Con otro episodio Gente Eh F por Dijkstra Bye Chau